¿Qué hay carnales? Hola carnales, ¿cómo están? Otra vez en nuestro canal Un videazo más para toda la bandera Este, sí, de hecho, sí No sé si vieron, bueno, se dieron cuenta que Lo que pasa es que tuvimos un pequeño error Bueno, de hecho fue un error muy grande Porque fueron tres videos que habíamos grabado Anteriormente Y todos se echaron a perder Por culpa de una memoria dañada Y el canal se quedó sin videos No he subido videos en esos días Y todo se me vino encima Y todo el mundo me anduvo criticando Y lo curioso, dato curioso Así que les quería mencionar es que Nunca, nunca, en los comentarios Nunca dejan nada, todo me lo mandan directamente Al Facebook personal Algo que sí me saca de onda bastante Les digo que comenten en el cajón de comentarios De aquí, del canal de YouTube Y... ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda ya? Aparte no todo está tan perdido En el mundo Aparte no todo está tan perdido Porque Nos encontramos con Mi primo, el Raya Con el que Platicamos del inicio del canal De hecho, en el video piloto Ya les había platicado De ese rollo Si, les había platicado De este Que iba a estar Con la Con el que le iniciamos el canal Y ya otra vez Ya está de regreso Con nosotros Vamos a empezar Al charco torreo De hecho, si el video Era prácticamente El video de sí Lo vamos a estar haciendo Que era de eso No tuvimos problemas Grabamos con el Este Varios videos Incluso tuvimos invitados especiales Pero no se nos pudo hacer Nada No se logró hacerlo Como ya lo teníamos esperado Así que A ver ¿Cómo nos va? De todos modos Vamos a estar haciendo vlogs Con el Raya Mirense al pendiente Porque se va a poner Bueno esto Apenas que comienza Todo este rollo Este relajo De que ya me está dando No fue mala onda No los quiero Comer De por el estilo Pero sí Vamos a Tener un poquito más De cuidado Con los videos Vamos a tratar De seguir grabando Normalmente Nuestros videos Con lo más Que se cuesta Caridad Lo que pasa Que ahorita sí De verdad Tuvimos un problemazo Con el video Con la memoria Más que nada Les dejo Al último Con Raya Este yo Te despido Ya saben No más nada Mis amigos ¿Cómo están? Perros Están viendo Yo soy un personaje Chico Como pequeño Si les gustaría que yo hiciera Es como les gustaría que yo Para mi persona No, claro que nadie Lo va a poder hacer Jamás ¿Sabe por qué? Que a mí me gusta Ser Mis lentes de soldador Estos son lentes de soldador ¿Sabían? Se los robé a un soldador De barcos No, no es cierto Pero, ¿sabes qué? Vamos a hacer muchas cosas Hermano Si a ustedes les gustaría Este, no sé Que me vieran echando Un clavado a tu Me lo pude echar No hay falla ¿Verdad? No Estás más tranquila Hermano Vamos a presentarnos A platicar de algo serio Pero a la gente No le gusta lo serio Podemos hablar De cosas serias Como política ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Ostras terrestres? ¿Ovnis? No sé Cuánta infinidad de cosas Que puedas imaginar Pero lo que más me gustaría Que fueran Y que le pongan mucha atención Es que a ustedes Público Les encanta echar desmadre Y que vean Que los demás Están echando desmadre Entonces Yo me voy a dedicar a eso Si eso Me está dando a mí La satisfacción De que ustedes Están bien en casa Me voy a hacer eso Voy a echar desmadre Van a ver Que las van a estar Vamos a armar aquí Y dejando de decir Que tantas groserías Les gustaría Que mejor les abrara Cosas normales Y bonitas Lean libros Lean libros Ustedes Las que están en casa Porque ya me cansé De leer tanto Que decidí hacer Este tipo de videos Pero yo no son míos El canal es de mi primo Neve DJ Por favor Dejen el dato abajo Y Suscríbanse por favor Ya van a verme Ahí en Facebook Ustedes mis amiguitos Sigo un amigo mío Pero no te preocupes No se va a pasar No se va a poner bueno A partir de hoy De hoy se va a poner bueno Esto Esto se va a poner A ver Bueno Córtale 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 No se los muestren bien Que los muestren mal Y si ustedes quieren echar Mis hermanos No pasa nada No se va a poner bueno No se va a poner bueno